Hola amigos místicos photoshoperos, bueno estamos acá con la continuación de este vídeo en el que estamos creando esta composición increíble, estamos llegando ya sobre el final, acá tenemos la composición como nos va quedando, si te perdiste alguno de los capítulos te invito a ver los anteriores, tenemos que llegar a este resultado, bien, se me ocurrieron algunos cambios así que vamos a empezar a verlos por lo pronto, ya tenemos estas alternativas y nos falta ahora poner un texto, bien, yo no voy a escribir un texto, lo que te invito a hacer es copiar y pegar el famoso lorem ipsum que acá lo puedes encontrar, si querés metete acá en la página lipsum.com y es el famoso texto lorem ipsum que no significa nada pero se usa como texto de relleno para, bueno, un montón de cosas, voy a dejarlo por ahí, ahí está, y ahora en mi composición simplemente lo que voy a hacer es seleccionar el texto, crear un recuadro de texto haciendo clic y arrastrando y voy a pegar acá con control V todo mi texto. con control A, selecciono todo y voy a bajarle de acá el tamaño, vamos a ver un tamaño que me interese a mí, digamos que por ahí, qué sé yo, pero en bold no me interesa mucho sino que en regular, ahí está, y está en negro, lo voy a dejar en blanco ahora porque mucho no lo estoy pudiendo distinguir, ahí está, le doy acá que sí, mientras tanto, y ahí tengo el texto de forma tradicional, bien, bueno, vamos con un método ahora nuevo para poder eliminar el relleno o el interior de lo que es el texto de la siguiente manera, tal vez no es tan recomendable para mucho texto porque Photoshop se te pueda colgar al interpretar esto, pero no importa, acá no la jugamos porque somos los piolas de Photoshop, mira, simplemente sería venir acá a la opción de opciones de fusión, activamos esto, y acá le decimos que queremos que nos tome el trazado, ahí está, trazado, bien, me paro acá en trazado y bajo la cantidad de tamaño porque estaba realmente muy enorme, y el color para que se vea bien que lo voy a poner blanco, bueno, negro, así se ve la diferencia, ahí está, negro, y ahora empiezo a bajar, bajar, sino con las flechitas, ahí bajo un poquito, fíjate cómo encontraste, el texto es blanco y este trazo es negro, ¿sí? Para que se despegue del fondo está bárbaro, la verdad que sí, bien, le puedo cambiar la opacidad a este negro, pero a mí lo que me importa acá es lo siguiente, una vez que ya tengo esto listo, tengo dos formas de eliminar el relleno que ahora lo ves blanco, ¿sí? El borde negro me sirve, el trazo negro ya está, listo, tengo dos formas, te muestro la primera, número uno, cómo eliminamos el blanco, o sea, el relleno de la imagen, hacer que la letra sea hueca, simplemente acá en relleno deslizo hasta el cero, y listo, listo, ya está, se acabó, mira, acá como lo de abajo es negro, bueno, no se va a ver, obviamente, pero lo que podemos hacer, para que vuelva acá con relleno a 100, activo con doble clic en el FX, vuelvo acá, la otra alternativa es pararnos acá, en opciones de fusión, y acá tenemos lo mismo, tenemos el relleno, que es diferente de la opacidad, la opacidad es de toda la capa, el relleno no nos afecta al efecto en este caso, ahí lo voy a sacar, bueno, acá, no sé, acá ya me estoy metiendo un poco más con los efectos, ¿sí? pero fíjate que acá estoy rescatando lo que está ahí, en este caso el trazo, yo lo había puesto negro, pero nos va a convenir ponerlo en blanco, para que encontraste con el negro de abajo, ahora sí, y tal vez menos grosor, tal vez por ahí un 3, y ahí puede andar, fíjate, fíjate que bueno, que simple, y que fácil, ahora, yo lo hice con esta alternativa, pero tranquilamente podés hacer este mismo efecto, con las herramientas que te mostré en los videos anteriores, en las que seleccionamos, creamos el contorno, o creamos una máscara a partir de una capa de ajuste, se puede aplicar en cualquier estilo de cosa, esto, ¿sí? así que en ese sentido no te preocupes, mirá, de hecho me estoy dando cuenta que el suscribite, que es este de abajo, que está en negro, lo voy a invertir con control y porque no lo veo del todo bien, el crack este lo dejo en negro porque no me molesta ahora, para lo que sé que va a venir, así que listo, mirá, vos fíjate que fácil que hicimos esto, con respecto a lo que yo te decía, mirá, voy a hacer una copia rápida con control j y muevo esto de lado para acá, activo con la T las herramientas de texto y le pongo el texto hacia la derecha, para que quede como en reflejo al otro, a eso me quería referir, voy a clic derecho, eliminar el, borrar estilo de capa y lo que voy a hacer es como lo que yo te decía antes, voy a hacer control click sobre esta miniatura y me selecciona todo ese texto, saco este ojito y ahora lo que puedo hacer es, me vamos a hacer esta vez a la inversa selección, invertir la selección y vamos a intentar ahora, a ver si me deja, crear una capa blanca, ahí está, fíjate, bueno, hice justo lo que no necesitaba, no importa, vamos a seleccionar este pedacito de acá, vamos ahora sí a hacer selección, invertir la selección, acá, invertir la selección y ahora sí sobre la máscara de esta capa de ajuste blanca, vamos a rellenar con negro todo lo que está por acá, que ya te dije en los videos anteriores, como es el atajo de teclado que yo uso, te lo voy a repetir igualmente porque lo voy a seguir repitiendo, alt y el backspace, fíjate que en este caso lo que hice fue un recuadro blanco, bien, igualmente no me molesta del todo, solamente quería mostrártelo y también está la otra alternativa de hacer de vuelta, control click, una capa nueva, contornear con el borde y de hecho ya que estamos y somos tan veloces nosotros, vamos a hacerlo, mira, contornear, por si te olvidaste el video anterior, vamos a hacerlo en 4 píxeles con un color blanco, que es lo que contornea donde existe selección, y listo, fíjate, control D, ahí está, tenemos exactamente lo mismo que está acá a la derecha, pero hecho de una forma distinta, fíjate, acá se ven 1 y 2, uno es pintura, porque realmente, mira, bueno, no se ve mucho, pero ahí se ve el texto, pero es pintura, no es editable, y este otro que está acá en realidad sí es editable, si yo entro y lo modifico, por eso está bueno esto, eso, lo pongo ahí, vamos, te queda el texto con ahuecado o transparente y con este estilo, ¿sí? así que, para que toque control Z porque quiero que vuelva hacia atrás, ahí está, ahí tenemos las dos alternativas, el texto hueco con ese borde de ahí, en los próximos videos te voy a mostrar cómo hacer para ir finalizando y terminar haciendo esta composición, pero también te voy a mostrar, ¿a dónde está? acá está, cómo sacar el texto de una imagen como en este caso, mira, ahí lo tenés, ¿sí? te lo voy a mostrar en los próximos videos y vamos a terminar, ah, sí, bueno, de paso te meto el chivo y te aviso que está este tutorial completo en el canal para que veas muchas más herramientas complejas sobre el tema de quitar el fondo a las letras, ¿sí? mientras tanto, acá, concentrémonos en lo que nos importa a nosotros que es crear esta composición, así que no te pierdas los próximos videos que vamos a terminar haciendo esta composición con varios efectos y va a quedar muy copado, nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!